Hola, hoy les voy a demostrar que mezclas usé para hacer los colores rojos, hoy voy a hacer un color rojo y usé unas mezclas que es de un color rojo intenso, se llama rojo contraste, es de la marca color con color es esta, color con color, esta marca es de una marca italiana y tiene un rojo muy vibrante, muy bonito y lo usé con peróxido 20 bueno, si quieres que te quede un rojo más fuerte también lo puedes usar con peróxido 20 aquí viene siendo volumen o volumen, no sé cómo le llames tú, volumen o peróxido 20 o también lo puedes hacer con el 10, el 10 lo único que va a hacer es que si el pelo está bleachado te va a agarrar un rojo bien fuerte o como un rosa fuchsia o pero si no está bleachado lo usas con 20 y te queda un rojo padrísimo como en la foto que voy a mostrar ahorita, como el video que le voy a poner bueno, este es para todas las personas, me preguntan que usé para hacer el color rojo vibrante color con color, la marca italiana bueno, aquí les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo a este le voy a aplicar el color todo parejo de raíz a fruta y p ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora que ya está seco, como se ve con todo y su corte ya peinado. Y así queda este color rojo que usé con peróxido 20. Así que ya lo vieron como quedó. Gracias por ver mis videos. Y les seguiré poniendo más videos ahí abajo. Así que pongan su comentario. O compartan. O cualquier cosa lo que ustedes quieran. Ahí estamos para servir. Bye. Gracias. 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 Gracias.